hoy es viernes 27 de septiembre de 2024 nos reunimos en esta jornada académica de la fundación excelencia liderazgo y transformación para continuar con nuestra tarea diaria de reconstruir la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia y gracias a ese esfuerzo, a esa dedicación a esa constancia, hoy llegamos a la emisión 633 un número ya bastante alto pero infortunadamente muy real y también desafortunadamente muy pequeño frente a la cantidad de acciones que ha cometido el comunismo armado contra Colombia durante seis décadas luego del pacto de cuervos que hicieran los dos partidos liberal y conservador para repartirse el poder en Colombia a sabiendas que el Partido Comunista venía destruyendo el país el tema que abordaremos hoy es el ataque terrorista del ELN a tropas de la 5ª Brigada en San Vicente de Chucurí pero lo complementaremos con otros sucesos ocurridos en el mismo departamento por los mismos días y con unas reflexiones en torno a lo que estaba sucediendo en Colombia también gravísimo en torno al tema de la paz de la política interna y de la visión de país que tenían los directorios políticos de ese momento cuando se presentaba como siempre suele suceder en Colombia mucha violencia porque era un periodo preelectoral para las elecciones de cuerpos colegiados de 1966 que la llamaban de Mitaca haciendo como una referencia a las cosechas de café que se recogen en mitad de año o en mitad de periodo entonces de esa manera hacían un símil y se hablaba de las emisiones de Mitaca pero era de la mitad del periodo presidencial para elecciones de consejos, asambleas que eran muy nutridas en polarización y con una presencia muy activa de los caciques politiqueros regionales y nacionales tratando de conseguir la mayor cantidad de representantes posibles en esos cuerpos colegiados Entremos en materia Adelante, mi coronel Mi coronel ¿Cuál es la importancia geoestratégica del municipio de San Vicente de Chucurí en el bello departamento de Santander? Este municipio está ubicado en un lugar privilegiado por muchísimas razones que vamos a tratar de resumirlas de la siguiente manera El departamento de Santander lo hemos visto aquí está en la infografía en la parte superior izquierda resaltado con rojo sobre un mapa de Colombia Tiene una ubicación privilegiada por su salida hacia los llanos orientales hacia el Magdalena Medio hacia la costa atlántica hacia Venezuela hacia las zonas ricas de la Lífera de Boyacá hacia la zona agrícola de Boyacá o hacia Cundinamarca y también hacia Antioquia O sea, tiene una ubicación espectacular Vemos que el departamento se parte en dos tiene el 60% de territorio en montaña y el 40% en territorio plano o semiplano con una gran cantidad de cursos de agua tanto en la llanura como en la montaña y al descender al valle del Magdalena Medio es cálido, tropical y en algunas partes selvático Ahora, el municipio de San Vicente de Chucumí está ubicado en el centro occidente de ese departamento y al mirarlo sobre el mapa topo orográfico vemos que tiene una buena parte de su territorio sobre la zona que va descendiendo generosamente hacia el valle del Magdalena y la parte oriental va ascendiendo también generosamente hacia la cordillera andina o sea, tiene varios pisos térmicos y se le conoce a la zona del Chucumí tanto a San Vicente como al Carmen y alrededores como el epicentro de la producción cacabotera de Colombia infortunadamente en el sector oriental del municipio hay una zona bastante quebrada montañosa muy fuerte con muchos pliegues y cursos de agua y mucha boscosidad que históricamente ha sido aprovechada por las guerrillas y allí se asentaron las guerrillas del señor Rafael Rangel por la época del 9 de abril de 1948 y se quedaron a vivir formando un núcleo de resistencia antinuburnamental con fines de revolución cuando apareció el ELN se infiltró en esa zona con los contactos que ya tenían y se creó el grupo terrorista en la serranía de los cobardes precisamente en San Vicente de Chucumí entonces a partir de ahí el municipio se convirtió en un epicentro de terror y criminalidad con la participación hasta de algunos sacerdotes que han sido párrocos de esa región aquí nos muestra el mapa la calidad y la cantidad de la producción cacabotera del municipio la riqueza hídrica que tiene que es paradisiaca donde se podría disfrutar y explotar el turismo ecológico con esas aguas tan preciosas que tienen la belleza de las casas de campo con la construcción antigua del bareque y la teja y el área urbanizada del municipio con sus colores muy vivos y con su identidad muy propia de cada uno de nuestros pequeños poblados en síntesis es un sitio que se convirtió en ideal para hacer el terrorismo comunista y el ELN desde su nacimiento lo ha aprovechado muy bien para ellos y letalmente fatídico para Colombia sigamos por él ¿Cuál era la relación de un taller clandestino de fabricación y reparación de armas localizado por tropas del batallón Galán en el Socorro Santander y las cuadrillas del ELN en los años 70? es que el 3 de marzo del año 1966 tropas del batallón Galán en el Socorro hicieron un allanamiento con el apoyo de las autoridades judiciales en un taller de mecánica en el área urbana de el municipio de San Gil Santander y de ahí salieron para hacer otro allanamiento en otra casa cercana también dentro del área urbana en todos esos registros encontraron una cantidad de armas hechizas algunas y otras armas en perfecto estado y otras armas en mantenimiento y también encontraron una máquina con la cual se recalzaban cartuchos de varios calibres para volver a ser utilizados que tenían como destino al ELN en síntesis se le encontró la armería urbana al ELN esto ocurrió apenas dos semanas después de que el ejército nacional diera de baja en combate al terrorista Camilo Torres Restrepo uno de los cabecillas del ELN el ideólogo pues era producto de la investigación que se estaba haciendo después del combate en este grupo criminal entonces pues la quinta brigada se dio o dio un buen golpe logró una acción muy efectiva y demostró una vez más que el ELN no era simplemente los cuatro bandidos que estaban en el monte al mando de Fabio Vázquez Castaño sino que era una organización que tenía toda una ramificación diseminada por el territorio nacional y con muchas personas dedicadas a diferentes tareas todas enfocadas en fortalecer al grupo terrorista adelante mi coronel mi coronel ¿cuál fue la versión acerca del paradero de la terrorista francesa Margarita María Oliver concubina de Camilo Torres Restrepo alias del cura guerrillero o Argemiro luego de que fue herida en el mismo combate en que perdió la vida el sacerdote bandolero? resulta mi coronel que este caso es uno de los que ya la historia lo ha olvidado y aquí lo traemos para ponerlo en primer plano esta terrorista francesa inició su romance con el cura Camilo Torres cuando él fue a estudiar a Europa y ahí comenzaron sus cercanías luego ella se vino a Colombia y consiguió varios empleos y se quedó seguramente hasta ilegal y ella de un momento a otro pasó a la clandestinidad y al pasar a la clandestinidad era que estaba en el ELN y eso nadie lo decía cuando ocurrió el combate de patio cemento que el ejército dio de baja al terrorista Camilo Torres Restrepo hubo una mujer que salió de entre el monte así lo refirieron los soldados y se lanzó a robar el arma a uno de los soldados asesinados y en la reacción un soldado le impactó con un disparo de fusil en la mano derecha entonces tuvo que replegarse inmediatamente hacia hacia la manigua donde estaban y los bandidos se la llevaron ella salió herida ahí y se la llevaron y en el seguimiento que hizo el ejército encontró hasta cierto lugar huellas de sangre que eran pues obviamente de ella porque el soldado testificaba que él le ha pegado el tiro en la mano cuando estaba intentando robarse el fusil de uno de los soldados muertos de ahí para allá hubo muchas conjeturas finalmente no se sabe qué pasó si está viva pues ya esa persona debe tener más de 70 años 80 pero nada de raro que si aparece viva Petro la nombre de de cónsul colombiana en 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 Francia lo cierto es que esta mujer estuvo hasta el día del combate de patrocemento que es cuando se tuvo la última referencia o no se sabe si murió o los bandidos la asesinaron porque no se volvió a saber nada de ella estuvo seis años en Colombia trabajó en Barranquilla en la firma en la empresa Panauto que tenía que ver con los vehículos luego vino a Bogotá y el cura Camilo Torres le consiguió empleo en la Escuela Superior de Administración Pública como profesora como docente entonces ya nos imaginamos lo que enseñaba ella porque Camilo Torres era el capellán de la Escuela Superior de Administración Pública que se había creado en el gobierno de Rojas Pinilla con el fin de formar académicamente a los futuros alcaldes y gobernadores de los municipios entonces de los departamentos entonces ahí pues ella tenía su romance clandestino con el cura Camilo Torres y cuando él se fue para la guerrilla se fue con ella o ella ya estaba allá pero era la concubina de él y esto tampoco lo cuenta nadie pero aquí lo traemos a colación y lo ponemos en primer plano para recordarle al país historias que se desconocen sigamos mi coronel mi coronel ¿cuáles fueron las primeras informaciones conocidas por el país acerca del ataque terrorista perpetrado por bandoleros del ELN contra soldados de la quinta brigada en el corregimiento de Puente Murcia área rural del municipio de San Vicente de Chupurí Santander resulta que el mismo día que se publicó que no apareciera la terrorista francesa que no se volvía a saber nada de ella que no se no se tenía información clara y que el soldado aseguraba que él si le ha pegado un tiro en la mano en el momento en que se ha ido a robar el fusil en la Guajira las unidades de la aduana y el ejército nacional en un patrullaje en un registro encontraron una información muy clara de que de Cuba estaba viniendo o previsto para llegar un cargamento de armas con destino al ELN entonces pues esto alertó sobre todo a la quinta brigada que tenía la sede en Bucaramanga y que tenía el área de operaciones contra las cuadrillas de Fabio Vázquez Castaño del cura Camilo Torres a quien acababan de dar de baja y estaban buscando el resto de la cuadrilla además encontraron una gran cantidad de propaganda subversiva elaborada en el exterior encaminada a atacar la campaña electoral que venía próximamente y que inclusive tenía las elecciones presidenciales que ya se sabía que el candidato ganador iba a ser Carlos Llerar Estrepo que llevaba ocho años construyendo su campaña en contubernio con conservadores y liberales y que atacaba precisamente esa candidatura porque esa campaña política del ELN elaborada en el exterior en Cuba apuntaba a que todos los colombianos tenían que votar por el señor Alfonso López Miquelzi entonces allí en medio de todo eso encontramos que en el sitio Puente Murcia que se alcanza a ver para la época se llamaba Puente Murcia porque la región se llama Murcia y el sector donde se unía con San Vicente de Chucurí para salir también a la región de la Colorado habían construido este puente el gobierno nacional en el gobierno de Rojas Pinilla entonces ese puente le comunicaba a las dos zonas y era un sitio demasiado peligroso para cualquier movimiento de tropas porque al iniciar el puente había bosque foliaje e igual a la salida entonces el periódico El Tiempo publicó este recuento en el cual nos informaba a los colombianos que con el testimonio de este campesino que aparece ahí en la foto que estaba presente en los hechos que los bandidos del ELN asesinaron a un campesino y entonces pues llegó la información a San Vicente de Chuclí y el juez con el inspector de policía se desplazaron y le pidieron apoyo al ejército nacional para que los asegurara mientras hacían el levantamiento del cadáver y que no fuera a la garbilla a atacarlos entonces en el recorrido hacia el sitio iban dos jeeps de los que tenía el ejército en el que iba adelante iban el juez y unos soldados y en el que iba atrás iba el resto de la escolta cuando el vehículo sobrepasó el puente e ingresó a donde han determinado la zona de muerte explotaron varias bombas en la reacción los soldados resultaron heridos un suboficial y un soldado suboficial que iba al comandante de la patrulla y también hubo pues daños al vehículo y los demás soldados reaccionaron inmediatamente se comunicaron con la sede del batallón enviaron refuerzos y en el registro encontraron unas pruebas muy graves y comprometedoras una era que encontraron unos morrales cargados de explosivos que no se activaron que tenían dinamita y mecha lenta estopines etcétera pero lo más grave es que encontraron una cantidad de propaganda similar a la que se había incautado en la guajira haciéndole campaña al señor López Miquelsen para la elección presidencial en nombre del MRL y al mismo tiempo varios de los capturados o de las personas que terminaron implicadas como cómplices del grupo criminal resultaron ser miembros del MRL y resultaron ser propagandistas del grupo esto pasó en 1966 y la amnesia colombiana es tal que 6 años después el señor López Miquelsen se lanzó a candidato a la presidencia en el 72 hizo su campaña por año y medio y en el 74 se vio elegido y comenzando su periodo presidencial sacó al ELN del encierro que tenía el ejército lo tenía en el sur de Bolívar entonces que nos indica esto que no era que López Miquelsen fuera comunista porque ese si era como dicen los comunistas un burgués vendiobreros sino que era un tipo sucio tramposo que utilizaba la politiquería como diera lugar y hacía lo que le tocara hacer igual que Juan Manuel Santos con tal de ser presidente o de conseguir lo que quería y si tenía que hacer amigo del ELN era amigo del ELN y si tenía que ordenar atacarlos los atacaba igual que el señor Santos entonces ese es el problema que tenemos en Colombia con nuestra dirigencia y aquí está la razón y causa de que la violencia se termine tanto en el país bueno mi coronel cuáles son las características del sector aledaño al lugar donde se significó el ataque terrorista perpetrado por bandoleros del ELN contra soldados de la quinta brigada en el corregimiento de Puente Murcia área rural del municipio de San Vicente de Yucurí Santander un sitio ideal para montar cualquier emboscada y asesinar soldados o policías porque como ya lo dijimos un río muy caudaloso el río Murcia o la quebrada Murcia separada por un puente que el ejército le resolvió un problema grandísimo a la comunidad construyéndoselo pero con una zona boscosa quebrada e inhóspita a lado y lado entonces para facilitar cualquier emboscada se utilizan las curvas que hay en ambos lados porque es un terreno muy quebrado y en cualquier lugar de esas curvas a 50 metros 100 metros 80 metros 200 metros al lado y lado del puente se pueden instalar emboscadas quizás lo que les faltó al que iba de comandante la patrulla fue desembarcar la tropa y hacer el movimiento terrestre registrando el área antes de caer en la trampa pero pues no lo hizo así y por eso los soldados cayeron en la trampa les faltó también lo que llamamos la malicia indígena en el sentido de sospechar que después del asesinato podrían caer en la trampa como ya lo habían hecho otras veces pero el terreno en sí es apto ideal y permite una emboscada porque quien caiga a la entrada del puente puede ser atacado por la retaguardia y si cae a la salida del puente pues peor todavía porque si se devuelve el puente puede estar dinamitado y lo vuelan o sea un sitio nefasta y fatídicamente ideal para una emboscada esas son las condiciones y ahí está la foto del lugar tomada en 1966 mi coronel ¿qué publicaron inicialmente los diarios de Colombia acerca del ataque terrorista perpetrado por bandoleros del ELN contra soldados de la quinta brigada en el corregimiento de Fuente Murcia San Vicente Chucurí Santander pues ese es el que acabamos de explicar porque contaron cómo ha ocurrido el hecho y el testimonio del soldado del campesino Samuel Sánchez y cómo ha sido la trampa ¿qué ocurría entre tanto con otra cuadrilla del ELN en el área rural del municipio de Florian Santander? pues al día siguiente del asalto terrorista contra la comisión de la quinta brigada que apoyaba al juez en el levantamiento de un cadáver de un campesino que han asesinado a los bandidos del ELN en el municipio de Florian no tan lejos de allí en otra emboscada en zona que era ocupada por la primera brigada los bandidos y todos sabemos y todos sabemos que el municipio de Jesús María era conflictivo allí había nacido Efraín González no había pasado un año de la muerte de este bandido y la situación estaba tensa entonces pasó la concentración política y hubo problemas entre los campesinos hubo disparos con arma de fuego y hubo enfrentamientos entre ellos entonces el ejército se desplazó a tratar de controlar la situación y en el camino lo estaban esperando los bandidos del ELN y produjeron la emboscada y asesinaron al sargento Vega y al soldado Martínez Pinzón estos soldados eran miembros del batallón Santander de la quinta brigada que estaba agregada operacionalmente a la primera brigada en el occidente y sur de Boyacá entonces como vemos todo el producto de esa violencia que se sucedía y que aún no ha terminado entre los tres partidos seguía causándole daños al país pero mientras tanto los políticos solo pensaban en elecciones y lo más grave una corriente política como el EMRL juntada hasta los tuétanos de relaciones oscuras con grupos armados Mi coronel ¿Por qué la Asociación Colombiana de Aseguradores pidió que los delincuentes relacionados con incendios provocados intencionalmente para estafar las aseguradoras fueran susurados por la justicia penal militar? Mi coronel por varias razones uno porque la mentalidad tramposa de muchas personas se inventó la técnica de incendiar los negocios entonces lo evaluaban por una cantidad muy superior a lo que valía el negocio y lo que tenían y ellos mismos le prendían candela y luego pues iban a los procesos civiles y lograban los fallos a favor de ellos y los aseguradores pues estaban perdiendo porque tenían que pagarles todo lo por lo que habían asegurado desde luego que había complicidad de funcionarios de las aseguradoras entonces se recurrió a vender el sofá cuando la señora es infierta a ponerle ese trabajo a la justicia penal militar y pues naturalmente el mando militar se opuso a eso porque es que esa no era la función del ejército y eso además quitaba recursos y tiempo del trabajo militar pero ahí vemos las contradicciones de lo que es la dirección política del estado porque críticas permanentes a todo lo que fuera militar un odio calculado manejado por los dos partidos tradicionales e instigado con las armas por el partido comunista contra las fuerzas militares y contra todo lo que fuera del ejército pero cuando estaban en todos los problemas que se les escapaba de las manos entonces se nombraban alcaldes militares y hasta los empresarios preocupados porque estaban perdiendo sus recursos entonces querían que las fuerzas militares por medio de la justicia penal militar también les resolvieran sus problemas esas son las insensateces y los desequilibrios que hay entre la lógica y eso nos dará la pauta para preguntando entonces para qué ese bien frente nacional si era esa maravilla que habían acordado en un pacto entre Lleras y Gómez si vemos que los problemas cada vez eran peores y a pesar de que cuestionaban y alerían a las fuerzas militares entonces siempre las buscaban para que les resolvieran los problemas ¿quién nos explica eso? Cabe responsabilidad a los medios de comunicación de la época señalado de instigar y fomentar otros estímulos a la violencia tripartidista? Aquí vemos la pancarta 4, 5 y 6 de marzo de 1976 paro de maestros o sea los niños de familias de escasos recursos sin en esa época más que ahora sin ningún acceso a ningún medio que les permitiera mejorar su potencial intelectual y académico y la única opción que tenía un niño que iban hasta descalzos a las escuelas y que gracias al plan de violencia para el progreso la que a veces comían en esas escuelas mejor dicho muchos padres de familia los metían porque ya les daban comida a esos niños les daban el la media mañana y a veces el almuerzo entonces los profesores que tenían la tarea de formar académicamente a los niños se la pasaban en paros por orden del partido comunista y apoyando todos estos hechos ese paro del 4, 5, 6 de marzo fue instigado por los sindicatos que estaban cercanos con el ELN en protesta por la muerte del cura Camilo Torres y lo disfrazaron por algún argumento como el de que los salarios no eran suficientes que tenían un pago retardado porque era que el niño lloraba y la mamá le pegaban el gobierno nacional también y los departamentales tenían la mala costumbre de dilatarle los pagos al sector a los maestros y entonces infiltrados de comunistas y con ganas de hacer daño ahí vemos a FECODE años 66 frente a la plaza de Bolívar frente a la Catedral Mayor los sujetos de esa época que son los antecesores de los actuales con pancartas y paralizando el país y los niños sin recibir clase entonces eso sí les metían marxismo en la cabeza cada vez que podían y ahí tenemos a los que fueron los guerrilleros de los 80 y los que son ya hoy personas de 70 y más años que siguen convencidos que Petro y los demás grupos criminales son la solución a los problemas del país entonces en los periódicos tienen responsabilidad porque publicaban eso y no los cuestionaban sino que se dedicaban a transcribir lo que decían ahora miremos que días antes de las elecciones comenzaron a circular y esto era manejado por el MRL por el Partido Liberal y Conservador al Tiempo que querían opacar opacar como fuera a lo que diera a Rojas Pinilla y entonces comenzaron a circular en Bogotá Cali Medellín Barranquilla y ciudades intermedias aparecieron las ciudades empapeladas con esos pasquines que alcanzamos a ver ahí que decía Rojas Pinilla y hacían un recuento de todo lo malo que le enviagaban al gobierno de Rojas y le anunciaban al país que quien votara por Rojas Pinilla estaba contribuyendo a la destrucción de Colombia que tenían que votar era por el Frente Nacional que era la unión de los dos partidos que traerían la paz nada más con ese mensaje uno sabe de dónde venían entonces los periódicos como El Tiempo como El Siglo la República El Espectador El País de Cali Occidente de Cali etcétera todos al unísono publicándolo como noticia entonces uno ve la mala fe porque al publicarlo como noticia lo que le están diciendo a la gente es que también aquí está la información para que se den cuenta el ogro el delincuente el peligro el diablo con cachos y con cola que fue Rojas Pinilla y desde luego los ángeles celestiales y arcángeles que eran el señor Carlos Llega Restrepo y todos sus seguidores entre tanto el mismo día el periódico o los periódicos publicaron que se había renovado la alianza del señor López Miquelsen con los comunistas en Irvila pero ninguno de esos periódicos cuestiona cómo es que aparece una propaganda elaborada en el exterior a favor del MRL y que al día siguiente en un combate le encuentran a los bandidos que habían asaltado a los soldados ese tipo de propaganda y todo vinculando al MRL con el ELN y no pasa nada y ya al mismo tiempo el partido comunista colombiano publique un comunicado en el que diga que conforme a la decisión del décimo congreso de la dirección regional del partido comunista en Neiva asumen la tarea de unirse con los demócratas y revolucionarios para participar en conjunto con el MRL en las listas de asamblea y cámara y también vemos que en Medellín hubo un sabotaje de las redes urbanas del partido comunista a las redes de telecomunicaciones y de comunicaciones que había para la época en la ciudad y pues solo comentarios y que telecom va a hacer el cambio y que no se sabe quiénes son los responsables y entonces cualquier lego en la materia se pregunta ante esa sumatoria de hecho es que no se sabía quién eran los responsables ni cuál era el propósito entonces la verdad que el papel de la prensa durante los 16 años del Frente Nacional fue de legitimar a los dos partidos en la repartija de poder que tenían y no de informar ni de analizar y eso pues polarizaba más porque los comunistas se aprovechaban las aulas con los niños y aprovechaban las áreas rurales para vender la idea de que ellos tenían razón y que los otros eran corruptos la verdad es que corruptos eran todos pero cada quien maneja su versión su cuento y el que mejor lo utiliza al final es el que gana sin que esa sea la verdad ¿Qué otras actividades podemos resaltar de negativa incidencia para el orden público en el país estimulados por dirigentes de los partidos políticos en plena campaña electoral para cuerpos colegiados en 1966? La lista es larguísima porque todos los días los medios de comunicación se veían atiborrados de informaciones que ya las hemos visto en anteriores episodios similares Verdi Gracia que el laureanismo y el alzatismo se habían unido en tal parte en cambio en otra parte no se habían unido que Ospina Pérez había viajado a Antioquia a reunirse con unos disidentes que la NAPO se le había dividido al general Rojas en el departamento de Magdalena en cabeza de Nacho Vives que en el Tolima había estado Rojas había estado Lleras Restrepo haciendo una campaña y que luego ha llegado López Miquel y se había reunido con los mismos entonces era una pugnacidad y un enfrentamiento entre estos sujetos de los partidos que solo conducía a generar más polarización más desorden pero ninguno llegaba a ninguna región de esas a proponer un proyecto de estado para decir Colombia para el año 2000 que en ese tiempo faltaban 34 años debe tener este proyecto de carreteras y de educación nada nada de eso todo el tiempo era hablando de que aquel es el malo y yo soy el bueno igual en lo que estamos ahora y eso sí ya con el cuento de la democracia aparecían igual que ahora todos los días candidatos entonces se cuestiona que ahora hay 50 candidatos presidenciales pero en ese momento teníamos hasta 14 y 15 o sea que si se compara una época con la otra no ha cambiado absolutamente nada el esquema porque las proporciones son las mismas con base en anteces tan reales es viable y tiene buena perspectiva la paz total de Petro desafortunadamente no porque vemos aquí con hechos reales que es que los dirigentes políticos de diferentes vertientes han aprovechado siempre ayer hoy y siempre el problema de la violencia para hacer politiquería para sacar sus propias ventajas y para tener un nexo directo con los grupos terroristas siempre con disculpas y argumentos sobre todo de la paz pero también vemos que si en 1966 en plena campaña para elegir al presidente Lleras Restrepo la narcodictadura cubana era el motor que le imprimía ideología y orientación al ELN cómo es posible que 60 años después el señor Petro va y se reúna con el jefe de los terroristas y con el narcodictador cubano dice que hablar de la paz cuando se sabe que llevan 60 años los grupos terroristas en maridaje con Cuba promoviendo esa supuesta paz y fuera de eso Petro fue terrorista y también perteneció a un grupo que tenía nexos y ligazón directo con la narcodictadura cubana síntesis es una perogullada y es ser uno muy ingenuo creer que ahí va a haber alguna paz para Colombia cuando los tres que están reunidos planeándola son de los mismos y solo piensan en hacerle daño al país y no en producir una solución clara honremos a los colombianos víctimas del terrorismo comunista y de la violencia tripartidista contra los colombianos entonando un minuto de silencio en su memoria acción a los colombianos ¡Gracias! 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 Y reflexionando sobre el pasado y el presente, no podríamos decir que algo grave nos pasa, sino que mucho o casi todo grave nos pasa. Porque han transcurrido 60 años desde que el ELN inició a destruir a Colombia. Y la metodología, los contactos internacionales, la doble moral de la dirigencia política es similar. Hace dos milenios, el sabio Cicerón, un historiador romano muy connotado y uno de los mayores intelectuales que ha tenido el planeta, dijo una frase que es lapidario. Si no se aprovechan las lecciones del pasado, el mundo permanecerá en su infancia intelectual. Desconocer lo sucedido en otros tiempos es permanecer eternamente adolescente. Concluyamos aquí con eso. Somos eternamente adolescentes. No aprendemos de política. Estamos en un momento crítico en que todos estos hechos afloran como consecuencia de hechos anteriores y seguimos enfrascados en lo mismo. Pensando en que la solución es uno de los que se petaquearon el país o uno de esos que petaquearon el país permitiendo la llegada de Petro o una cantidad de oportunistas y mentirosos que aparecen todos los días diciendo que ellos son los salvadores. ¿Cuándo se aplicaría en ellos la famosa frase del presidente Richard Mason de Estados Unidos? Que los mediocres en la política hacen política para ser alguien ellos, no para hacer algo por el país. Entonces, con ese comentario breve cerramos hoy nuestro punto de vista y le trasladamos a mi coronel su comentario del día. Adelante, mi coronel. Buenos días para todos. Sí, por supuesto, mi coronel, con mucho gusto. Hoy viernes 27 de septiembre, en donde escuchamos el episodio 633, que trató del ataque terrorista del ELN a tropas de la 5ª Brigada en el municipio de San Vicente de Chucurí, en Santa Fe. Tandere, en enero de 1966. Objetivo, Colombia. Es curioso escuchar en los medios de comunicación al abordar temas noticiosos de tomas de poblados, paros armados, masacres, asesinatos o destrucción de oleoductos con afectación a la economía nacional, a la fauna, a la flora, a las especies ictiológicas, es decir, al sistema biótico y abiótico, a la cadena trófica, o al dar noticias de ataques terroristas como el traslado, como el tratado hoy, y combates entre las fuerzas públicas en cumplimiento de su misión constitucional para evitar esos oprobiosos ataques contra Colombia y contener estas arremetidas genocidas de los grupos narcoterroristas comunistas. Estos señores hoy sentados en las medias de negociaciones sin que a estos acontecimientos tan serios como dolorosos, tal la destrucción de nuestro país, por esos grupos armados al margen de la ley, se le haga un análisis de las causas del origen y de los responsables de la violencia. Uno, como oyente, encuentra que cuando se habla de aspectos económicos en las noticias, estos traen expertos en la economía para explicar, por ejemplo, el comportamiento de la TRM o los índices accionarios y demás. O al hablar, digamos, por ejemplo, de escalada de suicidio debido a estrés, los noticieros llaman a especialistas psicólogos para explicar las causas de ello. Aún cuando la noticia es relacionada con las guerras, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania, Hamas e Israel, o en otros temas de interés, invitan expertos para que expliquen las causas de tal o cual hecho. Mientras que cuando los grupos terroristas comunistas cometen aquellos actos violentos de todo orden, la noticia no va más allá de un dato estadístico, de cuántos soldados o policías murieron y cuántos de los grupos al margen de la ley. Detrás de la noticia, un leve y obligado comentario del ministro de Defensa de turno, lamentando las muertes y lamentos vacíos de los familiares de las víctimas. Después vienen las entrevistas del alcalde o gobernador de turno y de las propias víctimas que en su desespero claman, con pocas excepciones, para que los procesos de paz que tanto han costado y que tanto daño le han hecho al país, continúen. Esto tiene su razón de ser ligado a muchos factores. Uno de ellos es el de la ignorancia geopolítica de nuestros gobernantes, salidos de los partidos políticos, que como hemos señalado, lo único que les interesa es pujar por llegar al poder como sea, y no pensando en el bien de Colombia. Este comportamiento psicosocial y político lo conocen muy bien los supuestos negociadores terroristas de la paz, y por eso poco les importa seguir masacrando y destruyendo al país mientras hablan de paz. De suerte que el ataque terrorista del epígrafe es uno más de tantos perpetrados por el grupo terrorista del ELN, en el que por fortuna fueron de baja algunos de sus integrantes, entre todos el terrorista Camilo Torres, Restrepo quien se había enrolado a la guerrilla pocos meses antes como efervescencia de la Revolución Cubana que vivía Latinoamérica. Hago énfasis en aquello de la fortuna de dar de baja, si no se puede capturar a los bandoleros enemigos que asesinan compatriotas, por dos razones, el énfasis. 1. Por la prédica del Evangelio de Jesús, según San Mateo, en este caso, capítulo 26, versículos 51 y 52, que dice El que a hierro mata, a hierro muere. Y la del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo del 36 al 38, con la vara que mides, será medido. Esa es una razón. La otra razón es muy significativa y se funda en los hechos revelados en estos 633 episodios de Memoria Histórica de Fundel, en el que el método utilizado para alcanzar la paz a través de diálogos y procesos de paz no solo no han dado resultados, sino que han sido adversos a la paz y han atizado la violencia en nuestro país. Bien sabemos que la violencia que padece nuestro país tuvo su génesis en el bandolerismo propugnado con la dirigencia política de los partidos liberal y conservador, que en un principio conformaron los grupos terroristas de la FARC y luego mutó al terrorismo comunista con la misma FARC, con el M-19 y el ELN y otros grupos terroristas con la experiencia castrista de Cuba. Pero la ambición de poder de los partidos políticos y obviamente del Partido Comunista sigue igual a como en el llamado periodo de violencia en el Frente Nacional y siguientes periodos hasta hoy. Por lo tanto, la esperanza de conseguir la paz y con ella el desarrollo de Colombia está muy distante. Esta es nuestra ineludible tarea de Pundel, hacer conocer la historia sobre las causas de la violencia y los responsables de la misma. Mi reflexión, gracias y feliz día. Muchas gracias, muy amable. Como usted lo dice, los responsables son los dirigentes políticos. Ellos son los que han llevado al país a este caos porque ellos mismos lo arman y luego lo adoban y lo adosan a sus conveniencias sin pensar en el futuro de Colombia, sino en sus futuros personales, cómo se acomodan. Y por eso tenemos los resultados que hay. Al llegar al final del ejercicio, los invitamos esta noche a hacer un análisis de lo que fue el gobierno del Frente Nacional, perdón, el gobierno del... los quíntuples militares que gobernaron antes de que ocurriera el Frente Nacional porque es un periodo de transición entre el gobierno militar del general Rojas Pinilla, la Junta Militar, que es la que hace la transición, y el Frente Nacional. Lo hará el historiador Eduardo Patín. El lunes regresaremos nuevamente con nuestra memoria histórica y por la noche con más actividades de formación de estadistas. A todos, un feliz día y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando. Gracias, mi cordón.